Amigos de Volperu, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Cómo Jugaba, el programa en el cual nosotros recordamos a los distintos jugadores que dejaron su huella en nuestro balopil. El día de hoy vamos a hablar de Juan José Jallio Legario, el pulpo, el futbolista nacional que nació un 20 de enero de 1973 en Ica y que vistió la camiseta de Alianza Lima y la blanquirroja. Jallio debutó en 1990 con Alianza Lima y no fue hasta 1997 año en el cual pudo gritar campeón con el cuadro blanqueazul luego de 18 temporadas. Sus buenas actuaciones vistiendo la camiseta del cuadro de la victoria le permitieron emigrar al extranjero en donde jugaría en unión de Santa Fe y además marcaría un golazo en el Estadio Monumental de Núñez a Roberto Tito Bonano. Pero recordemos, ¿cómo jugaba Juan Jallio Legario? Hablar de Juan José Jallio Legario es hablar de un volante de contención pero que trascendía esa función. Eso, por la técnica que tenía, Juan era un futbolista que tenía buen pase largo, que tenía buen remate de media y larga distancia y que además tenía un gran sentido de ubicación. Eso hacía dar la impresión que estaba en todos lados. Juan José Jallio Legario era un tipo con mucho trajín pero además con muy buena ubicación y lectura de juego. Eso le permitía estar en todos lados y además también cuando la situación pedía que se meta entre los centrales no tenía ningún inconveniente en hacerlo y en desempeñar una muy buena función. Por su temperamento además, un líder dentro del campo que te hacía pensar ya cuando era futbolista que iba a ser entrenador como lo es en la actualidad. Ese era Juan José Jallio Legario. Tras sus buenas actuaciones con camiseta de Unión de Santa Fe Jallio emigró a España para vestir la camiseta del Celta de Vigo club en el cual disputó 20 partidos y marcó 4 tantos. Tras ello pasó a las palmas por un tema con el cupo de extranjeros y luego de ello regresaría a nuestro país nuevamente para vestir la camiseta de Alianza Lima y salir campeón en 3 oportunidades en las temporadas 2003, 2004 y 2006. Sin duda alguna sus buenas actuaciones también lo llevaron a la selección nacional donde es muy recordado por los distintos compromisos que disputó y sobre todo por un golazo el cual lo marcó en Chile ante el elenco de la estrella solitaria partido disputado en Santiago que culminó igualado 1 a 1. Pero qué les parece si analizamos, si tuviéramos que comparar a Juan Jallio Legario con algún futbolista de la actualidad ¿Con quién sería? Amigos de Gol Perú nos toca hablar el día de hoy de Juan José Jallio Legario un medio centro que destacó en Alianza Lima y la selección peruana en la década del 90 y parte también del siglo XXI. ¿Cuáles eran las características de Jallio? Agresivo en la marca, recuperador de balón tácticamente disciplinado empezó jugando de medio interior derecho después terminó de medio centro con un buen remate de media distancia ha hecho goles importantes en Unión de Santa Fe y recuerdo 1 a River y también en los clásicos de media distancia Miranda en el año 94 de la U. ¿Cómo quién jugaba Jallio? Jallio muy parecido tácticamente a Tapia en la posición, si tuviera que jugar en la selección peruana de hoy de Gareca en el tema del remate de media distancia y que tácticamente es disciplinado y con mucho corte y mucha recuperación de balón al igual que este chico de Morales de la Alianza Universidad de Huánuco así de agresivo era para recuperar el balón Juan José Jallio Legario a nivel internacional dos nombres me parece que son importantes el de Canté porque Jallio ha jugado no solamente de medio centro sino de medio interior derecho y Canté en el Chelsea juega igual medio derecho interior o medio centro recuperador de balón y después también en la misma posición de Casemiro del Real Madrid y tiene o tenía Jallio el remate que tiene actualmente Casemiro cuando le pega de media distancia y su orden defensivo ese es mi recuerdo del gran Juan José Jallio Legario Jallio Legario disputó 524 partidos con camiseta de Alianza Lima y marcó 24 goles en la selección nacional estuvo presente en 97 compromisos y anotó un tanto el cual recordábamos frente a la selección de Chile sin duda alguna un futbolista que llevaba muy bien el sobrenombre del Pulpo por la buena ubicación y la capacidad que tenía de corte en la mitad de la cancha y a ti te hubiera gustado tener un Juan José Jallio Legario en tu equipo solo por Gol Perú canal exclusivo de Movistar TV